¡Bien! Acabamos de salir del Tairona, vamos a ir a un niño y se demora una hora en buscar $6.000 pesos. ¡Hola! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Casador de cocodrilos? ¿Con Hassan? ¿Con el secreto del WhatsApp? ¿Con el secreto? ¡Suéltame gorila! ¡No! ¡Que me suéltame gorila! Y Natalia, él le gritó el WhatsApp, está descansando, mírenlo. ¡Está abierto de patas! ¡Sando tuyo, Néstor! ¡Sando tuyo! ¡Sándwich, sándwich, sándwich! ¡Ay! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy caminando por la Sierra Nevada de Santa Marta. Obviamente la parte de abajo, pero sí caminando por Sierra. Y por acá vamos, que lindo. Llegamos a las cascadas de Valencia. Mira, miren qué bonito. O sea, de la entrada acá son como 30 minutos caminando o menos. Está suave la caminar. Bueno, vamos a subir a unos pozos. Vamos a ver cómo me va. Espero no caer. Que dicen que son más bonitos y menos gente. Por acá voy. Espero que valga la pena. No, no está tan, o sea, tan largo. No, pero está un poquito como... Hay que ser cuidadoso con las piedras para no caer. Hay que ser cuidadoso con las piedras. Hay que ser cuidadoso con las piedras. Hay que ser cuidadoso con las piedras. Miren esto, es tan lindo. súper chévere, así que recomendadísimo está genial, es más chévere nena, hicieron comidita hizo falta estamos comiendo plata, ¿no? con que vivo acá por acá en Palomino pueden comer helado artesanal súper rico de frutas naturales en este lugar está Teli, para que lo prueben miren qué rico de prevencela muy buenos días, muy buenos días perteritos y perteritas hoy es nuestro último día en Palomino la verdad hay mucho por hacer acá me faltó el tubing que es por el río hasta llegar a la playa donde se ve pues un poco de la sierra nevada de Santa Marta pero bueno, creo que lo podría hacer otra vez que vuelva porque me encantó el parque Tairona su magia y este tiempo lo utilicé más que todo para desconectarme para relajarme para empezar el año con la mejor energía así que súper recomendadísimo y ya saben parceritos y parceritas que si les gustó el video pulgares arriba si quieren seguir viendo más videos suscríbanse nos vemos en un próximo video un beso y un abrazo cuando baila me vuelve loco cuando baila me vuelve loco Gracias.